Por primera vez, él venía con gran entusiasmo porque iba a conocer a José Dolores Pollo y este nos, que era el líder de la comunidad, un tipo respetado en todo el país, porque él tenía el periódico Yara, que era la voz de información del exilio cubano en aquel entonces. Y entonces llegaron a ser grandes amigos, él y José Dolores Pollo. Y esta foto es muy interesante, fíjate que te la voy a leer porque está un poco difícil la letra, aunque es muy bonita la letra de Martí, pero dice, el punto amor de Cuba se hizo hombre y se llamó José Dolores Pollo. A su virtud, a su talento, a su elocuencia, a su corazón, dedico este tributo, su hermano José Martí, cayó hueso, mayo 16 del año 93. Entonces ellos llegaron a ser grandes amigos. Fernando Figueredo despidió el duelo de José Dolores Pollo en La Habana en el año 1909, en el edificio de la Logia Basólica de La Habana. Él llegó a decir, José Dolores fue fenomenal, de muchas formas. Pues esa foto me dice la de Cuba a él. Estos eran los bolos de guerra que se vendían aquí, que los tabaqueros compraban, que después fueron redimidos en Cuba, cuando Cuba se hizo república por dólares. Y aquí están, estos son copias, no son originales, pero aquí puedes ver, muchos de ellos dicen Cuba y Puerto Rico, porque también ese estaba ayudando a Cuba a su... Mira aquí, este que dice, Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico. Estos eran bolos emitidos casi siempre aquí, o en Tampa. Este es mi favorito porque tiene la firma de José Dolores Pollo y este no, o sea ahí. Ese fue emitido en Cayo Hueso en el 1872. Y eso era parte de lo que hacía aquí la Comunidad, indicador de fondo para todas las invasiones, para todo... Y después, claro, cuando Martín vino a unificar el esfuerzo, pues más todavía, porque iba a ser mucho dinero lo que hacía falta, que lograron reunirnos entre todos. Antes de eso había venido Máximo Gómez, Calixto García, muchas otras gente que llevaba invasiones. Desembarcaban 20 hombres, quemaban cañaverales, destrozaban un higiene superior y iban debilitando la economía española. Pero Martín quería que todos se unieran en un esfuerzo. Y no le fue fácil, pero lo logró. Lo logró. Y aquí, pues, nada, acuerdo de las cajas de tabaco de aquellos entonces, de los anillitos de tabaco de aquellos entonces, habían 300 diferentes marcas. La fábrica más grande de todas aquí fue la de Ajo, que llegó a tener 700 empleados. Muy importante aquí el papel del lector. El lector dentro de la tabaquería, esa es una obra aquí de Mario Sánchez, que es un cubano que talló la vida de Cayo Hueso, de los intangios que produjo. Y el lector era el que también ayudaba a mantener a la comunidad en pie de lucha. Porque hablaba sobre la patria, mientras ellos torcían los tabacos en las fábricas. Interesante. Sí, muy interesante. Y bueno, algunas pinturas aquí. Esa es una pintura que hasta aplica hoy en día, a pesar de que la era de la independencia. Y mira, fíjense aquí la mesa de tabaco, donde está el hule, donde se doblaba, aquí se cortaba, se cortaban las hojas aquí con unas cuchillas, que no tenemos aquí ninguna, son un poco peligrosas, pero, exacto, las chavetas. Y aquí, pues, se torcía el tabaco. Y miren lo curioso, esto limpiaba aquí la mesa, y ya cuando estaba aquí todo, limpiaba ese gas, era muy organizadito los tabaqueros. Qué lindo. Tengo un libro muy interesante, del doctor Glenn Westford, amigo nuestro, viene aquí mucho. Key West, Cigar City, USA. Es toda la historia del tabaco, en Cayo Hueso. La historia del tabaco. El Cayo Hueso llegó a ser la ciudad más rica de la Florida, en la segunda mitad del siglo XIX, y la décima de todos los Estados Unidos, gracias a las 119 fábricas de tabaco, y también gracias a lo que le decían aquí los raqueros, wreckers en inglés, que eran las personas que se dedicaban a bajar la mercancía de los barcos que le pegaban a los arrecifes. Esas ocupaciones eran muy bien pagadas acá, y pues nada, la ciudad se hizo una ciudad muy rica en la segunda mitad del siglo XIX. El primer alcalde cubano de Cayo Hueso fue Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes, hijo del padre de la patria, en 1878 fue electo, primer alcalde cubano de Cayo Hueso. La población cubana durante esa época era mayor, bastante mayor que la otra población, había unos casi 15.000 cubanos aquí en Cayo Hueso. Sí. Ya después, cuando Cuba fue libre, muchos se fueron, pero muchos se quedaron también, porque ya venían aquí de muchas generaciones, ya se sentían más Cayo Hueso que... Pero una cosa muy curiosa pasó, que cuando Cuba fue libre, con toda la inversión americana, y también con el nuevo gobierno, las personas, los cubanos del Tampe, Cayo Hueso, obtuvieron muy buenas ocupaciones en la isla porque eran bilingües. Hacía falta mucho personal bilingüe para el turismo, para lidiar con los Estados Unidos. Entonces, muchos de los cubanos que ya llevaban aquí tiempo, como tenían las dos culturas, pues ayudaron mucho cuando se estableció la nueva república. Interesante. Interesante, ¿verdad? Sí. Interesante. Interesante.